¡Ey! Traigo amor, traigo este suelo que alega los corazones del mundo externo ¡Ay, pa'l dolor, pa'l mal de amores! Nada como el repique de mis sabores que me tiras a regalos pegando a tus problemas que no podés animarle bailando con los cantes ¡Pégate un poco más en la balota! ¡Olvídate a dónde voy! ¡Pégate un poco más en la balota! ¡Mamita, pon la buena! ¡Ya a mí me pone mal! ¡Voy a buscar la muchacha cabrera! Cállame, perdí, me gusta un sabor a mí Cállame, perdí, me gusta, papá, me llueva Para que el presidente Toda la luz vena que esta noche quiero Venga, esta noche quiero Y esta y él No vemos que te llevo en cuenta Un amor a los corazones Por todos, 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 chicos Me digan que un poco más Venga, para los amores Olvida los temores Venga, porque no me amé Por todos, todos, chicos Me digan que un poco más Venga, mi tiempo más Venga, mi tiempo más Venga, mi tiempo más Venga, mi tiempo más Venga, todo el amor Venga, bárbaro el contenido Venga, y venga la paz Venga, mi tiempo más Venga, si fuera Venga, con otro cariñito Que venga, que venga Que venga Que venga el barrio de contar A todos los pueblos de la tierra Que no lo recorremos olvidar Que el amor por la vida hay una mentira y vereda Que como decía mi madre bailando todos te arregla Pégate un poco más Que llaman los tambores Porque la noche pone Que no me podré no va Que lo recorremos cuando te arregla Que vuelven las tareas Coquito que lo recorremos Te gляfamos Te roma 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video